¡Muy buena gente! Bienvenidos a Kala, bienvenidos a The Legend of Zelda de Minis Cup. Un saludo muy fuerte a todos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por estar ahí compartiendo el vídeo, por dar un like. Muchísimas gracias por seguir la serie, que ya le queda poquito. Y estamos aquí, donde estamos, en el castillo de Lule, Tenebroso. Necesitamos cuatro llaves, cuatro llaves para abrir una puerta que no sé a dónde nos llevará. Y recordad que vencimos en el otro capítulo a un guerrero, un caballero negro, que nos costó... lágrimas y sudor nos costó. Y ahora nos ha soltado a un montón de caballeros por todo el palacio, que seguramente habrá que derrotarlos para conseguir las llaves. ¿Qué he estado haciendo fuera de cámara? Pues nada, simplemente lo único que he hecho ha sido llenarme la vida y coger las hadas. No tenemos bombas, no tenemos cinco bombitas de nada. Y necesitamos las llaves, que supuestamente están en las casillas estas, que están de color morado clarito. No las azules, las azules de donde hemos estado. Las moraditas. A ver, seguramente están aquí, estos cuatro pilares que están aquí apartados. No sé cómo vamos a llegar allí, pero tenemos que llegar como sea. Así que, voy a mirar el mapa otra vez, con vuestro permiso. Tenemos que ir para abajo, derecha, arriba. Algo así tenemos que hacer. Vamos allá, gente. Vamos a acabar con este juego ya de una vez. Vamos a destruir a Batty. Ecero y yo estamos a tope. A tope, me cago en la puta, a tope. ¿Veis lo que os digo? Los caballeros que nos había dejado. Bien, bien, bien. Ha muerto uno. Ha muerto uno ya. No me lo creo. La muere, capullo. Me he enfrentado al caballero negro. Pero contigo voy a poder... A ver si me deja. Espérate, que hay que pillarle por el lateral, ¿sabes? Hostia, creía que se había bugueado. Ahí está. Y nos deja una piedra de la suerte. Yo no quiero piedras. A ver, ¿para dónde tenemos que ir? Para arriba. Porque por abajo ya hemos estado. Vale, candil. Mano de candil. Hay que encender todo esto. Sin que no den fuego. Vamos, seguro que va por tiempo. Bien, gente, bien. Voy a poner el boomerang. Otra vez nuestro clan y querido boomerang. Qué bueno que es. Vamos, gente. Compartir el vídeo. Y esto se acaba. ¿Esto qué? ¿Vais a morir? Hostia, que pensaba que me había cogido, ¿sabes? No me ha cogido, ¿no? Ha muerto antes de cogerme. Venga. Esto no se podía mover ninguna. Ya lo vimos en el anterior capítulo. No se podía mover ninguna. Vamos, a bajar. No, a subir. A subir. Un cofre. Y una llave. Vale, vale, vale. Ya tenemos una de cuatro. Y están, como os digo, los pilares estos. Vale, pues nada. Vámonos. Venga, una llave. Venga, despacito. Despacito. Sin prisa, pero sin pausa. Vamos a pasar de esto. Ya lo hemos hecho. Vale, ahora tenemos que ir a la izquierda. Vamos a la izquierda. Vamos a por otra llave. Creo que es por aquí, ¿no? Hostia, sí, 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 sí. Es por aquí. Venga, macho. No me des mucho por culo. Mira, se ha comido una. Se ha comido dos. Vamos a ver si la hacemos aquí. La 13-14. A este insurgente. Me tiene respeto. Por el gran héroe legendario. Se ha comido tres. Esa tela tiene que haber comido, machote. Me tiene que dar. Me ha quitado el poder de la espada. A ver, amigo. Me he enfrentado a tu amigo, el caballero negro, que me costó horrores vencerle. Pero a ti te voy a vencer con la espada. No voy a gastar bombas. Toma, giratorio. Vamos. Da la espada. Da tu vida. Te voy a enseñar yo a ser un guerrero. Estoy machacando los botones, ¿eh? Ya los estaréis escuchando. ¿Te quieres morir, tío? Vente para acá. Anda, vente para acá. Vente. ¿Qué te voy a hacer aquí? Dame, la del partner. Nos dejó un corazón. Muchas gracias. Bueno, hombre. Vamos a ver. Arriba. Arriba. Tienen que dar, tío. Tienen que dar flechas. Flechas. Rupias y flechas. Y fuego. Y manos. Aquí hay de todo, gente. De todo. Voy a acabar con las manos estas que me van a dar por el culo. ¿Dónde están las manos? Ahí está la sombra. Vaya. No ha muerto. Vale. Una menos. Aquí está la otra. A ver el esqueleto. Mira para tu pueblo. Flechas. Que no quiero flechas, tío. Quiero corazones. Quiero vida. Flechas, tío. Toma. Vale. Ya sepa que son las flechas. Hostia, no me da tiempo. No me da tiempo. No, no, no. Hay que hacerlo seguido todo. Bien, lo tenemos. Lo tenemos. Vamos, da media vuelta. Que me queman. Link, que te queman el ojete. Vámonos. Bien, bien, bien. Mi boomerang. Dame mi boomerang. A ver cómo hacemos esto. Voy a pasar. No, lo he hecho mal. Lo he hecho mal, tío. No, que me he caído. Joder. Joder. Me he caído sin darme cuenta, tío. Por mirar lo que no tengo que mirar. Es que de verdad, tío. Vamos para arriba. Ah, y me deja en el otro lado. Vale. Gracias. Vamos a subir. Porque aquí tiene que haber otra llave. Sí, señor. Sí, señor. Dos llaves. Gente, dos llaves. Segunda llave. Bien, vamos, bien, vamos, bien. Se ha abierto la puerta hasta abajo, ¿no? Vámonos por aquí. Dos corazones. Y aquí no hay nada. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pues parece que no hay nada. Voy a salir otra vez para coger corazones. Bien. Vida. No sé si habrá algo aquí. Aquí está la muerte, gente. La muerte. Vale, voy a entrar y voy a pillar un corazoncito. A ver si estamos a tope. Bien, podemos pasar por aquí. Perfecto. Bien. Vale, esto no da flechas nada más, tío. Bueno, pues me la llevo. Aunque ya estoy a tope. Así que me voy. Me voy, me doy el piro. A ver, mapa. Vale, pues tenemos que ir hacia abajo. Abajo, gente, abajo. Hostia, esto me costó horrores, eh. Fua, no sé si lo recordáis en el entero capítulo. Tirando bombas aquí como locos. Y al final ya con el jarrón mágico. Con las bombitas estas, tela. Vale. Ahí os quedáis. Hostia, no, 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 no. Vale. Uno se ha llevado un golpe. Un golpe de lo bueno se ha llevado. Ya me ha dado, ya me ha dado. Ya me ha dado uno. No sé si debería utilizar las bombas, eh. Toma. A ver el ataque este. Se protege el tío. Eso, eso es lo que quiero. Que bajes. Eso es lo que quiero, eso, eso, eso. Conchas de estas patillas, conchas. Bueno, macho que pillarles es lateral, eh. Eso es complicadillo, eh. Pero vamos a utilizar la técnica esta de aquí. Que me tiene que dar, ¿sabes? Su espada es atómica. Pues más complicado cuando hay uno que cuando hay dos. Toma. Toma. Da un corazón, por favor. Nada, no me da nada. Vale, voy a ir a la derecha a mirar un momentito esto de aquí. Vale, el teletransportador. Vale, venga, vamos a continuar por aquí hacia abajo. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. Mira, vida. Que esto nos viene de puta madre. Vale, esto ya sabéis cómo es, ¿no? Venga, vamos a hacerlo. Ya sabéis que no podemos pisar la misma casilla dos veces. Lo tengo, 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 lo tengo. ¡Sí, señor! Madre léser es el puto crack. Madre léser es el puto crack. Joder. A ver esto. Bien. Mueren todos, no sé por qué motivo. Mueren todos. Mato uno y mueren todos. Vale, mirad dónde estamos. Toma. Vale, esta es la parte donde no podíamos acceder anteriormente. En el anterior capítulo no podíamos acceder aquí. No, no tengo ni el boomerang. Con esto te fundo, amigo. No tenemos aquí nada. Para arriba. Sí, para arriba, para arriba, para arriba. Siempre hacia arriba para el torreón y pillar la llave. Y tenemos ya la tercera, no me lo puedo creer. Bien, tres llaves. Tres, tres llaves, tres llaves. Vamos a bajar, a ver qué hay. Tres llaves, nos falta una. No hay trampa aquí. Bombas, ¿cuántas bombas tengo? Veinte. Voy a entrar otra vez, gente. Voy a entrar otra vez a coger suministros porque me parece a mí que la bomba la vamos a necesitar, ¿eh? No sé por qué. Pero cuando nos las dan aquí es por algo. Treinta y cinco, venga, una más, una más, gente. Venga, paciencia conmigo, paciencia. Paciencia, que es la madre de la ciencia. Vamos, que esto se acaba. Vamos a darle por saco a Bati. Ahora sí, estoy a tope. Ya me puedo ir, gente. Ya me puedo ir. Voy a mirar el mapa. Vale, nos falta esta zona de aquí, la zona de la derecha del primer piso. Hay que subir como sea. Vámonos. Vale, si subimos, no. Si subimos y vamos al torreón. Nada, vámonos por aquí. Por ahí no podemos pasar. Vale, no pasa nada. Venga, media vuelta. Vale. Bueno, ahora no pasa nada porque ya hemos hecho ese puzzle. No dan vida aquí, no quiero. Quiero vida, no quiero vida. Quiero la llave que me falta. Vale, estamos aquí justamente en la entrada, pero como no tenemos la llave. Vale, derecha, abajo. Vamos allá, gente, vamos allá. Vale, tiene que haber otro. Estos capullos, tío. No. Verás, mamón. Me tienes que dar, tío. ¿A ti qué te he hecho? Si eres un esbirro, un caballero rojo, te voy a poner yo morado. A ver. No, no, no. Ahí la cago yo. Buah, buah, se la ha comido esa. Toma. Bien, gente, bien, 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 bien. Abajo, ¿no? Sí, abajo. No te necesito mi llave. Quiero mi llave. Estos que se creen que soy tonto yo o qué. ¿Pero qué haces? Carga. Carga la espada. Ahí. Me cago en todo lo que se menea. Pero. ¿Pero por qué no le da? Me cago en la puta. Ahí está. Claro. Ahora mismo me voy yo allá arriba. Transformame en cuatro para esto. Tira por ahí. Esta puerta hay que abrirla. Tiene que dar. No salgas. Puso el botón. Sale sin querer. Esa para abajo, pues nosotros para arriba. Aquí, aquí está la cuarta, tío. La cuarta llave. Toma. Toma ya. Ahí os quedáis. Os del mal. A ver, un momentito el mapa. Si bajo, ¿dónde voy? A ver, vamos a ver dónde voy. Hostia. Tú estás muerto. Y tu amigo se va a llevar aquí. Nada, el pulpo se ha llevado. Ahí no me dan nada, tío. Bueno, no pasa nada. Bueno, lo tenemos. Cuatro llaves. Cuatro llavecitas. Bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, que no quiero saber nada, tío. Por aquí cabía. A ver, mapa. No me interesa. No me interesa para vosotros. Vale, tenemos las llaves. Vamos a abrir la puerta esta que no podíamos abrir. Nos metemos en el azul. Y nos lleva directos, creo que era. Sí, señor. Aquí está. Una, dos, tres, cuatro. Yo quiero vida. Por favor, vida. A ver, vida. Y no me da un corazón, tío. No pasa nada, no me voy a quejar, ¿eh? No me voy a quejar que lo estoy haciendo bastante bien por hablar. Pues por hablar lo que pasa. Que me sale mal. Estoy nervioso porque me salen las cosas bien. Muy bien, sí, señor. La gran llave. Llave grande. Vale, perfecto. Voy a volver a entrar y voy a coger corazoncitos de esta parte. Bien, gente. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Estamos a tope. A tope con la copen. Ahora nos metemos en el rojo. Y nos lleva a la puerta. Bien, gente. Voy a hacer un quiz save. Quiz save al canto. Voy a guardar también aquí. Así, normal y corriente. No apague la consola. Perfecto. Pues lo que voy a hacer va a ser un cortecito aquí, gente. Ahora vengo. Bueno, gente, seguimos porque tengo que hacer un cortecito porque tiene cosas que hacer. Han pasado dos horas. Después de que hemos llegado a este punto ha pasado dos horas. Y ahora mismo había que abrir la puerta, ¿no? Porque teníamos la gran llave. Verdad, teníamos la gran llave. Nos falta la brújula. Es curioso, ¿eh? Tenemos la brújula. Vale, tenemos todo el mapeado de esta planta primera completado. El de la segunda, ¿no? Supuestamente ahí está la Bati. El sinvergüenza de Bati con la princesa Zelda. Esta planta también la tenemos a tope, completa. La puerta, el sótano 1 también y el sótano 2 también. Así que vamos a ver qué me pongo, mi boomerang. Claro que sí. Vamos a abrir la puerta. Vamos a ver el señor Bati. Ja, ja, ja. Se ríe de nosotros. No os dais por vencidos, ¿eh? Veo que habéis venido para impedir la ceremonia, pero llegáis tarde. Cuando suenen tres campanadas más, habrá acabado todo. Yo me convertiré en el mago con más poder de todos los mundos conocidos. Y la princesa Zelda no será más que una estatua de piedra. Eso habrá que verlo. No queda tiempo, Madri. Arriba. Vaya, 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 vaya. Oh, pensaba que no me iba a dar, tío. Paso de ti. Paso. Una campanada. ¿Has oído esa campanada, Madri? Solo quedan dos. Date prisa. Hostia. Me dan igual las rupias. Vamos a matar a esta gentuza. Sí, porque seguro... Míralo. Los interruptores. Yo no quiero una piedra de la suerte. Te puedes morir. Bueno, pues me llevo la otra. No sé para qué. Vamos a darnos prisa, porque parece ser que va por tiempo esto. Vamos. No sé si acabaremos hoy esta serie. No lo sé. Yo creo que no. Porque Bati yo creo que va a ser complicado de derrotar. Vamos a ver dónde estamos. Vale, la tercera. Ha sonado otra campanada. No puede ser. No puede ser si puede ser si. Amigo. Otra campanada más y habrá llegado el final para todos nosotros. Tres, ¿sabes? Tres. Tres jambos. Esperad, amigos. Espérate que no le estoy haciendo nada. Toma, bomba. Vaya. No sé si es mejor lanzársela. Así yo creo que le saco más daño lanzándole las bombas, ¿eh? Por lo menos. Toma. Bueno, una bombita por... Toma. Me las comió, machote. Me cago en todo lo que se menea, ¿eh? Pero ¿para qué cojo la bomba? ¿Me lo podéis explicar? Toma. Toma. Uno menos. Ala, amigos. Mierda. Me ha salido mal. Es que corren... Corren que se las pelan, ¿eh? Hostia, que pinchazo me ha dado. Ataca, ven. Mierda. Bien, amigo. Me llevo las caracolas, gente. Sí, sí, sí. Toma. Bueno, 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 bueno. Hay alguien que ha puesto música aquí a tope. No sé si lo estáis escuchando, pero... No sé si lo estáis escuchando, pero... Yo creo que le hago más daño. Así, tirándosela, tío. Es increíble, pero cierto. Le hago daño tirándosela. Y yo también me hago daño. Toma. Bueno, pues entonces no hace falta... A ver, vente, amigo. Que necesito mi bomba. Te vas a venir para acá. Ven. No. 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 Toma. Es así, amigo. Toma. Toma por culo, amigo. Ahí te quedas. Hostia, me ha quedado seco de vida. Seco de vida. Vaya tela. Ven, mamá, que tenemos las tres... Las tres hadas. Espero que me den... Que me sirvan y que me den para... Para matar a Batty. Bueno, gente, pues aquí no hay nada más, ¿no? Pues voy a hacer un quiz safe aquí. Como siempre. Como Dios manda. No tengo problema. Yo los hago. Para eso están, ¿no? Guardamos la partidita. Porque eso me parece a mí que va a ser el enfrentamiento final. Vamos a verlo, gente. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. A nuestro gran amigo Batty. Y a la princesa Zelda en el altar. Convertida de piedra. He estado a punto de completar el ritual. Pero tenéis... Teníais que molestarme. Hasta el último momento. No importa. El ritual no se ha completado. Pero he conseguido suficiente fuerza de la princesa Zelda. Ha conseguido suficiente fuerza. O sea que va a ser duro, ¿eh? Ninguno de vosotros podrá detenerme ahora. Ja, 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 ja. Pero antes de nada... Nos va a dar por culo seguro. Fun. ¿Cómo que fun? Vale. Nos va a tirar al infierno. Sí, sí. En el puto infierno estamos. Yo hago otro quiz save, ¿sabes? No puedo irme sin agradeceros lo mucho que me habéis molestado. ¿Molestado? No lo sé. No me ha dado tiempo a leerlo. Os mostraré mi nuevo poder. Bueno, bueno, bueno. Tranquilito, ¿eh, amigo? Tranquilito. Estate tranquilo. Vale. Habrá que darle en el ojito. En el ojo, ¿no? ¿Y has sacado dos ojos? Espérate, espérate. El boomerang... El boomerang no sé si me va a servir, ¿eh? ¿Qué podemos utilizar? Contra este ser inmundo. ¿Nos ponemos el escudo por probar? Sí, total. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué quemazo me ha pegado, tío! Me va a matar, ¿eh? Vale, 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 vale. Ha muerto, ha muerto. ¡No! ¡Pudero! Sí, claro. Te le dirijito, amigo. Me mató. Cago en tú. En tú... Sagrada vida. ¿Dónde está el ojo ese? Toma. Uy, qué poco lo he quitado, tío. No me ha dado tiempo a quitarle más. ¡No! Madre, que lo parió como chupavita, ¿no? Le queda un ojo, le queda un ojo. Se va el ojo. ¡Qué hago en la leche! Saca el ojo, amigo. Saca el ojo. No te hagas de resistir. Bien. Saca el ojo. Hostia, qué piña te va a dar. Ahora va cerca, ¿no? Ahora lejos. La madre que lo parió el puto ojo. Hostia. Hostia, tío. Me va a chupar otra hada, ¿eh? Otra hada me va a chupar, tío. Y me tiene que dar el ojo. Puto ojo. Ahora. Toma. Ahí, ahí. Ha chupado el lindo amigo. Eh, no me jodas, no me jodas, no me jodas. El jarrón. El jarrón. El jarrón. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo que me mata. Estoy apretando aquí el botón como un loco. No, pero, tío. ¿Cómo te me tiras encima, capullo? El ojo, el ojo. Dale, link. Coño. Me ha dado, tío. Me ha dado. Puto cabrón. Su puta madre. No. Dios. Qué masacre, tío. Qué masacre está haciendo con nosotros. Vamos a matar a este. A ver. Hasta acá. No, tío. Pero. Infeliz. Venga. Ah, se escapó. El ojo. Puto ojo. A ver. Ven para acá. Da la cara, tío. Da la cara. O da el ojo. Da lo que quieras. No, tío. Otra vez no. Venga, venga, venga. Lo tenemos. No es difícil, eh. Hostia, Dios. Que me encierra ahí. Míralo. Me encierra ahí. Es imposible. Vamos a darle a este. Podemos quitarle. Pero, tío. Me funde, eh. Me mata, me mata. Estoy quemado. Si puedo quitarle este. Es que me va a dar, tío. No, 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 no. Tío, otra. Me está dando pa'l pelo, eh. Ah. Me tiene que quemar, tío. La madre que lo parió. Te mato, eh. Sí, le hemos matado. Pero no le hemos matado. No le has hecho nada mal. Me has impresionado. A ver qué haces ahora. La madre que lo parió. Se va a transformar el bicharraco. No pensarás detenerte, detenerme, detener este poder que cree. Que crece por momentos con esta, con esa espada. Es que un vecino ha puesto la música a todo volumen. Y me está distrayendo. Y como salga, me voy a cagar en lo que ya sabéis. En él. No en su madre. En él. O en ella. Vamos a ver en qué se transforma el señorito Bati. En otro ojo. Espérate, amigo. Hostia, no tengo hadas, tío. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto, gente. No tengo nada más. No tengo nada. 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 Me voy a arrimar a ti, amigo. Sí, claro. Vale, vale. Mirad, se me han puesto los ojitos rojos. Pero no le hago nada, tío. Vale, vale, vale. Tira, tira bloques. ¿Habrá que darle los ojitos? Pero, tío. ¿Le hago algo? Ah, sí, 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 sí. Sí que le hemos hecho algo, ¿no? No tengo ni idea. No tengo ni idea, tío, lo que estoy haciendo. Vale, vale, vale. Mira, 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 mira. No, piedras, no. Piedras, no. O sea, no tengo vida, tío. ¿Qué me descuentas, tío? No me tires eso. Joder, tío. En serio, ¿eh? Vamos ahora, ahora, ahora. Vamos, rápido. No, piedras, no, piedras, no. Ven para acá, ven. Toma paliza, amigo. O sea, me queda un toque. Un toque me queda. Un toque, tío. A ver. Eh, 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 tranquilo. Vale. Ya sabemos que a quedarle abajo. Me mató. Bueno, me maté yo solo, gente. Pues mira, voy a guardar la partida aquí. Como tengo el quiz safe hecho. Le voy a dar a seguir jugando, pero lo vamos a quedar aquí el vídeo. Voy a darle a seguir jugando. A ver dónde me deja. Mira dónde me deja, eh. Y sin botellas, tío. Es alucinante la putada que es esto. Porque ahora lo que me toca hacer es salir. Coger botellas. Coger hadas aquí a la izquierda. No. Porque si me enfrento a él. Vamos a ver si me enfrento a él. En qué momento de la pelea nos queda. Vamos a verlo. No, aquí no era. Era en el rojo. Simplemente por curiosidad, eh, gente. Ya sabéis que tengo el quiz safe hecho. Y voy a utilizar el quiz safe. Pero voy a ver en qué momento de la batalla nos deja. Vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver qué me sale más rentable. Hostia, no, no, no. Desde el principio. Desde el principio de los principios, amigos. Pues no. Porque como veis, si yo cargo la partida. Me deja en los principios de los principios. Pero tengo todas las hadas. Y es el combate contra él desde el principio. Y tengo más oportunidades. Bueno, gente. Pues... ¿No vas a hablar, Bati? ¿No? No. Bati no va a hablar. Bueno, gente. Pues vamos a quedar aquí este episodio. Combate contra Bati. Tengo tres hadas. Hay que utilizar el jarrón. El jarrón era. Había que utilizar el jarrón. Vale, sí. Había que utilizar el jarrón. Nada más. Para absorberle los bichos esos asquerosos. Y destruirle los ojos. Tres hadas, gente. Hago un quiz save aquí. Y vamos a quedar el episodio en este punto. Voy a guardar la partida en este punto. Que es el punto que me interesa. Así que, gente. Lo voy a quedar aquí en el mapa este. Lo voy a quedar aquí. Da igual donde lo quede. Porque nos va a costar. Esta batalla me va a costar bastante. Porque visto lo visto me va a costar. Porque en la primera parte me ha chupado las tres hadas. Va a estar muy complicado. Pero bueno, yo lo voy a intentar. En el siguiente vídeo lo intentaremos. E intentaremos derrotarlo. Salvar a la princesa Zelda. Y salvar a Irule. Gente, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias por llegar a este punto del vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí siguiéndome. Por compartir los vídeos. Por dar un like. Por comentar. Por seguirme en Twitter. Lo tenéis abajo en la descripción. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Y último, creo. De The Legend of Zelda de Miniscap. Un saludo y muchas gracias. Adiós. Un saludo y muchas gracias.